No quedaron dudas del triunfo de Newell's, porque fue como equipo mucho más que este Racing que no encuentra el rumbo. Está arriesgando Newell's a jugar con muchos titulares en los dos frentes, en las dos competencias, en Copa Libertadores y en el campeonato. Tiene sus riesgos, y claro que tiene sus riesgos, pero esto es lo que se decidió y esto es lo que está aconteciendo con un equipo que empieza a pelear el campeonato local después de un muy mal arranque, ya encumbrándose en los primeros lugares, y en la Copa Libertadores, en donde tiene la chance de jugar dos partidos de local de las últimas tres de esta primera fase de grupos. Es un equipo que muestra lo de siempre, que muestra el juego conjunto, que juega con los laterales que van al ataque, con un buen trabajo esta tarde de Vanega, con Bernardi y con Villalba, siendo los ejes de un equipo que puso en ofensiva a dos delanteros juveniles, como Isnaldo y Ponce, que determinaron el primer gol de esta victoria sobre Racing. ¿Y qué encontramos en el equipo de Merlo? Un equipo que no tiene identidad, un equipo que puede salir a defender, aunque a alguno no le guste personalmente, aunque a ustedes y al público en general quizás le guste más un juego atildado. Si uno se esmera en armar un equipo como Colón, que apuesta primero a defender el cero, y después saber qué puede hacer en materia ofensiva, es totalmente válido estar dentro de las reglas del fútbol. Pero este equipo de Merlo defiende mal y ataca sin ideas, y se encuentra hoy tan solo con cuatro unidades y con una posibilidad de ir bajando porque no encuentra el rumbo, porque no tiene la identidad necesaria que necesita un equipo que ya hace prácticamente un campeonato, es trabajado por el mismo técnico. Bueno, ganó Newell's con total claridad y se queda ya encumbrado en los primeros lugares. Y Racing, con todas las dudas.